Los saluda Erasmo Otárola, profesor de la maestría de biocomercio y desarrollo sostenible de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero presentarles el curso MOOC, promoviendo el desarrollo sostenible, manejo de recursos naturales con un enfoque de adaptación al cambio climático. La gravedad de los efectos e impactos del cambio climático en la sociedad y en la economía mundial ocupa ya una gran preocupación de los gobiernos, empresas y de la sociedad civil, en particular los pueblos rurales. Esta tensión puede ser insuficiente, pues solo se concentra en los aspectos directos e inmediatos del cambio climático. Los efectos y directos que se aprecian solo en el mediano y largo plazo pueden causar impactos que afectarán de manera irreversible las formas y estructuras de vida natural y cultural en el planeta. No solo se afectará la disponibilidad y formas de aprovechamiento de los recursos naturales, de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos críticos, sino también, de manera consecuente, todo el aparato productivo de consumo y bienestar. A través de este curso reconoceremos las principales herramientas y los conceptos para el manejo sostenible de los recursos naturales, como los bosques, el suelo y el agua, con un enfoque de adaptación al cambio climático, precisamente para mitigar los impactos de este. Para reforzar estos conceptos, revisaremos experiencias concretas de gestión territorial con estos enfoques, como base para promover el desarrollo sostenible. Al finalizar este curso, podremos responder preguntas clave para la gestión de los territorios y de sus recursos naturales, tales como ¿Hasta cuánto se puede extraer un recurso natural renovable sin afectar su capacidad de regenerarse? ¿Cuáles son los principales impactos del cambio climático sobre los territorios y cómo se pueden mitigar? ¿Cómo se diseña el manejo sostenible de un bosque? ¿Qué experiencias exitosas de gestión territorial existen que promuevan el desarrollo sostenible con adaptación al cambio climático? Este curso está dirigido a gestores de desarrollo y del medio ambiente, a funcionarios de municipios o de gobiernos, a profesionales involucrados en el desarrollo territorial, a manejadores de recursos naturales del bosque, del suelo, del agua, al público en general que quiera contar con información y herramientas para promover desarrollo sostenible. Este curso es importante porque ofrece una comprensión nueva sobre cómo gestionar de manera sostenible los territorios y sus recursos naturales. Los países están cada vez más preocupados por promover no solo crecimiento económico, sino también desarrollo sostenible que genere bienestar a sus poblaciones. Es decir, un crecimiento armónico con la naturaleza o también llamado crecimiento verde, donde se aprovechan los recursos naturales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para seguir aprovechándolos y sin afectar la funcionalidad de los ecosistemas para que estos sigan brindando bienes y servicios ambientales. Este curso brindará las bases conceptuales y los estudios de caso que permitirán al participante comprender y diseñar estos procesos de manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Se presentan cuatro módulos. En el primero se brindarán las bases ecológicas para el manejo sostenible de los recursos naturales. En el segundo módulo se explica las estrategias de gestión de los territorios para la adaptación y mitigación al cambio climático. En el tercero se describen las bases para diseñar el manejo sostenible de los bosques y por último en el cuarto se muestran ejemplos aleccionadores de la gestión territorial en la práctica. Los invito a participar en este curso que nos pondrá al día en los últimos avances y propuestas sobre la gestión territorial para el manejo de los recursos naturales renovables con un enfoque de adaptación al cambio climático.